Las plantas están constantemente bajo ataque. Se enfrentan a amenazas que van desde hongos microscópicos y bacterias, pequeños herbívoros como áfidos, orugas y saltamontes, hasta grandes herbívoros como tortugas, koalas y elefantes. Todos buscan devorar plantas para acceder a los abundantes nutrientes y agua en sus hojas, tallos, frutos y semillas. Pero las plantas están listas con toda una serie de defensas internas y externas que las hacen una comida mucho menos atractiva o incluso mortal. Las defensas de las plantas comienzan en su superficie. La corteza que cubre los troncos de los árboles está llena de lignina, una tela rígida de compuestos que es difícil de masticar y altamente impermeable a los patógenos. Las hojas están protegidas por una cutícula cerosa que disuade a insectos y microbios. Algunas plantas van un paso más allá, con estructuras dolorosas para advertir a los posibles depredadores. Puyas, espinas y púas desalientan a los herbívoros más grandes. Para plagas pequeñas, las hojas de algunas plantas tienen estructuras como pelos, llamados tricomas. La planta del fríjol tiene pequeños ganchos para herir los pies de los chinches y otros insectos. En algunas especies, los tricomas también liberan irritantes químicos. Las ortigas liberan una mezcla de histamina y otras toxinas que causan dolor e inflamación cuando se tocan. En otras especies de plantas, el dolor viene luego del primer mordisco del herbívoro. Espinacas, kiwi, piña, fucsia y el ruibarbo, todas producen cristales microscópicos en forma de aguja llamados rafides. Pueden causar pequeñas heridas en el interior de la boca de los animales, que crean puntos de entrada para las toxinas. La planta de mimosa tiene una estrategia diseñada para prevenir que todos los herbívoros la muerdan. Células mecanorreceptoras especializadas detectan el tacto y disparan una señal eléctrica a través de la hoja a su base, haciendo que las células liberen partículas cargadas. La acumulación de carga extrae agua de estas células y se marchitan, haciendo que las hojas se plieguen. El movimiento de plegado asusta a los insectos y las hojas encogidas parecen menos atractivas a los animales más grandes. Si estas defensas externas son superadas, el sistema inmunológico de la planta entra en acción. Las plantas no tienen un sistema inmune separado como los animales. En cambio, cada célula tiene la capacidad de detectar y defenderse de los invasores. Receptores especializados pueden reconocer moléculas que señalan la presencia de microbios o insectos peligrosos. En respuesta, el sistema inmune inicia una batería de maniobras defensivas. Para evitar que más patógenos hagan camino hacia adentro, la cutícula cerosa se espesa y las paredes celulares se hacen más fuertes. Las células de guardia sellan poros en las hojas. Y si los microbios devoran una sección de la planta, esas células pueden autodestruirse para poner en cuarentena la infección. También se producen compuestos tóxicos para microbios e insectos, a menudo hechos a medida para una amenaza específica. Muchas de las moléculas vegetales que los humanos han adoptado como medicamentos, medicinas y condimentos evolucionaron como parte de los sistemas inmunes de las plantas porque son antimicrobianos o insecticidas. Un área de una planta bajo ataque puede alertar a otras regiones usando hormonas, compuestos aerotransportados o incluso señales eléctricas. Cuando otras partes de la planta detectan estas señales, aumentan la producción de compuestos defensivos. Y en algunas especies, como los tomates, este sistema de alerta temprana también alerta a sus vecinos. Algunas plantas incluso pueden reclutar aliados para adoptar una ofensiva fuerte contra sus posibles atacantes. Las plantas de algodón bajo asedio de orugas lanzan un cóctel específico de 10 a 12 productos químicos en el aire. Esta mezcla atrae las avispas parasitarias que ponen huevos dentro de las orugas. Puede que las plantas no huyan de la escena de un ataque ni luchen contra los depredadores con dientes y garras, pero con una robusta armadura, un arsenal químico bien surtido, un reloj de barrio y alianzas entre especies, una planta no siempre es una comida fácil.